¿Los has esquivado? No, que sí, los he esquivado. Creo que por poco, tío. No lo cuento. No lo contamos. ¿Cuántos son? No sé si sobrevivimos de esta, ¿eh? ¿Hank Kong? No sé yo si lo sobreviviremos. Tío, esto es la polla, esto es muy fuerte. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, no. ¡Viene hacia aquí! Dios, corre, corre. Corre. A tu casa. A tu casa. Tranquilo, que está ahí mismo. Dios, viene hacia aquí. Dios. Corre. Las llaves. Sácalas. Estamos ahí, sácalas. Dios, no. Toma, tómala. Ahí viene. Dios. Vamos, vamos. Joder. ¿Crees que estamos a salvo? Dios. Joder. Conténle, conténle. Lo vi esto, tío, lo vi. Joder. 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 A ver. Joder. will. Joder. Joder.